Un saludo en guaraní. ¿Cómo se encuentran? Sean todos bienvenidos al primer ciclo internacional del proyecto ELA. Me presento, soy Lai Ortiz, soy paraguaya, tengo 22 años y soy alumna del quinto año de la carrera de bioquímica en la Universidad del Norte. Soy embajadora en Paraguay del proyecto ELA y estuve organizando junto con ellos este ciclo de charlas de ciencias de la salud. Para los que se preguntan qué es el proyecto ELA, el proyecto ELA de divulgación científica es una organización no gubernamental que fue fundada el 27 de abril del 2020 y fue registrada legalmente el día 26 de junio del 2020 en la Ciudad de México. El propósito primordial del proyecto es la divulgación científica accesible para cualquier grupo socioeconómico, donde nuestro lema es hacer de las ciencias y humanidades una herramienta accesible. Todos los del proyecto somos jóvenes, la mayoría universitarios, divulgando ciencia. A continuación veremos en la conferencia la relación entre el sistema inmune y la emoción de la esperanza, que será impartido por el maestro Gerardo Leija, quien es licenciado en psicología general experimental y máster en alto rendimiento deportivo. Además, tiene un diploma en psicología del CICS del Instituto Politécnico Nacional. Tiene un diplomado en victimología asistencial y proceso de divorcio de la FES Iztacala. Así también trabaja en el sector privado con víctimas de estrés postraumático y es miembro del grupo de investigación Mente de la Facultad de Psicología. Le cedo la palabra a nuestro ponente. Buenos días, gracias por la invitación a todo el proyecto, todos los que organizaron este evento, especialmente a la maestra de licenciada Lee, por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar. Este, bueno, la idea de la presentación del día de hoy básicamente es, pues una revisión teórica de la relación entre una emoción que se llama esperanza y todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo cuando se genera esa emoción. Bueno, la presentación va a estar dividida en como en tres partes. La primera parte es como la parte teórica, por así decirlo. La segunda parte tiene que ver con algunos trabajos en los que se ha medido esta emoción y, bueno, qué es lo que se ha encontrado. Y la última parte, pues serían como algunas recomendaciones de cómo generar que pueda surgir esta emoción. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, este, bueno, el tema es la relación entre el sistema inmune y la emoción de la esperanza. Entonces, bueno, como vamos a hablar de una emoción, pues vamos a definir primero que una emoción, pues es una respuesta del organismo ante un evento determinado y que sirve para poder enfrentar ese evento, pues de una manera adecuada. Vamos a, hay muchas teorías que hablan acerca de la, de la emoción y de las emociones. Pero bueno, vamos a retomar una emoción, una teoría, perdón, que se llama la teoría de James y Lengy. Esta teoría, básicamente, pues tiene que ver con estos dos autores que hablan de, de que la, bueno, la, este, la emoción va a surgir a partir de que hay un estímulo, después hay una serie de reacciones fisiológicas que van a llegar, esas reacciones fisiológicas, va a llegar esa información a la corteza y, este, y a partir de que lleguen a la corteza, entonces, bueno, ahí es donde aparece la emoción. Entonces, bueno, esta teoría, entonces, lo que nos dice es que es a partir de los estímulos que recibe, se recibe a través de los sentidos que se va a generar esas reacciones y va a llegar después a la corteza cerebral. Este, algo importante de esta teoría, pues es que, a diferencia de las otras teorías que se habla de que la emoción es más cognitiva y después viene la reacción fisiológica, bueno, esta habla de que es al contrario, es primero la respuesta fisiológica y después la parte cognitiva. En general, esta teoría, este, se establece, bueno, se ha utilizado ya desde hace mucho tiempo y es la que se utiliza mucho para trabajar la explicación de algunas reacciones emocionales a partir de la medición de esas reacciones fisiológicas. Y, bueno, la frase más conocida de esta teoría es la que dice, no lloro porque estoy triste, sino estoy triste porque lloro. Es decir, la reacción del llanto es a partir de la reacción fisiológica y esa reacción fisiológica es la que llega esa información al cerebro y a partir de ahí me doy cuenta de que estoy triste. Bueno, vamos a revisar algunas, entonces en ese sentido, alguna clasificación que existe en relación a las emociones. Entonces, vamos a ver primero lo que son las emociones primarias o básicas. Bueno, las emociones primarias o básicas, bueno, son aquellas que todos los seres humanos tenemos y que las tenemos desde que nacemos. Algunos ejemplos son como el enojo, la tristeza y la alegría, felicidad. Este, puede aparecer el asco y la, perdón, el asco y la sorpresa. Este, en general, vamos a considerar que estas emociones básicas, pues son importantes para que podamos sobrevivir. En general, se van a, van a surgir a partir de que hay un estímulo en el exterior que va a generar o, a partir de ese estímulo, yo requiero responder de forma inmediata y entonces las emociones primarias o básicas van a servir para que pueda yo responder y salir adelante de aquella situación que está presente o que puede, pues, generarme alguna situación. Este, en general, estas emociones se dice que sostienen un carácter innato, es decir, nacemos ya con esta capacidad de poder responder de esta manera según el estímulo, pues, la emoción que va a aparecer. Y bueno, tienen el objetivo final de salvaguardar a la persona, de ayudar a que salga adelante de las situaciones específicas. Y bueno, a lo largo del tiempo, pues, va a haber cuestiones cognitivas o aprendizaje que vamos a ir teniendo y se van a ir modulando estas emociones, pero de inicio, cuando somos pequeños, pues, estas emociones van a estar ahí presentes, siempre van a estar ahí presentes. Y luego van a tener el componente social que va a ser muy importante para, pues, la regulación de estas. Después hay otras que se llaman las emociones secundarias, también se le conocen como emociones complejas. Estas emociones complejas tienen una característica, básicamente, que es la de que están desarrolladas a partir del aspecto cultural y cognitivo, es decir, de los aprendizajes y de lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Se van, digamos, desarrollando de manera lenta. A diferencia de las emociones primarias, que hay una expresión facial que es reconocida por todos en todo el mundo y que es la misma en todo el mundo, las emociones secundarias no siempre tienen la misma expresión facial, va a ir cambiando porque va a depender de muchos elementos el que se dé a estas emociones. También como las emociones básicas va a haber una reacción fisiológica, primero es la reacción fisiológica, pero después el componente cultural y cognitivo, pues, va a generar que aparezca esa respuesta diferente que vamos a llamarle emociones secundarias. En general, estas emociones, como les decía, pues, tienen un carácter más de tipo social y, pues, se puede generar a partir de diferentes estímulos. Aquí vemos la unión de estas emociones primarias con las emociones secundarias. Vemos como la alegría y todas las demás son las emociones secundarias que están basadas en esa emoción que se llama alegría. Vemos el asco, el enfado, el miedo y la sorpresa y vemos todas las emociones secundarias que están relacionadas con ellas. Es decir, de alguna manera, como estamos viendo, son emociones que van a estar, pues, tienen el sustento de la emoción básica, pero va a ser a partir de los aprendizajes y la cuestión de las relaciones humanas y culturales que vamos a, se van a ir generando estas otras emociones y van a aparecer, pues, como decíamos, ante situaciones que tienen que ver con el entorno social en el que vivimos. También hay otro tipo de emociones que se le llaman emociones autoconscientes o cognitivas superiores o sociales. Estas no se dirben directamente de las emociones primarias, son más bien de la relación interpersonal y tienen que ver con, pues, cuestiones más bien de procesamiento ya que hace la persona en relación a cierta información. En general, estas emociones tienen un, una, pues, un procesamiento más cortical. Entonces, en ese sentido, pues, tiene que ver más con aspectos de pensamientos, ideas, imágenes que tenemos y también, obviamente, pues, del desarrollo cultural y en el momento cultural y, más bien, el aspecto cultural en el que vivamos. Este, algunos ejemplos de este tipo de emociones son, por ejemplo, la culpabilidad, el desconcierto, el orgullo, los celos, la vergüenza, el desprecio, este, la envidia. Entonces, todas estas emociones que estamos viendo ahorita, pues, son emociones que tienen esa característica, son emociones que más bien tienen que ver con ideas o pensamientos que generamos. Obviamente van a generar una respuesta fisiológica, pero, este, el sustento tiene que ver más bien con, con aspectos sociales y de aprendizaje. También hay otras emociones que llaman emociones de fondo. Estas emociones de fondo están más relacionadas con, con aspectos que ayudan a identificar la respuesta fisiológica que tenemos, nos ayudan como a darle un nombre y, a partir de ahí, saber qué hacer. En general, es la manera en cómo el cerebro refleja algunas sensaciones corporales que tenemos y le pone un nombre, le ponemos un nombre. Por ejemplo, la tensión, la relajación, la fatiga, la energía, el bienestar o malestar, empuje, abatimiento, estabilidad, inestabilidad, equilibrio, desequilibrio. Como ven, todas tienen que ver con el cuerpo, tienen que ver con sensaciones corporales, este, que obviamente generan una, pues, este, una sensación, generan una, y entonces también generan una emoción, o sea, generan que le pongamos un nombre a esta, esta sensación y entonces, igual, hagamos algo en relación a esta situación. Pero como ven, tiene que ver más bien con cuestiones más bien corporales y cómo se siente en nuestro cuerpo a partir de ciertas circunstancias. También hay algo que se llaman las emociones ambiguas. Estas emociones ambiguas se llaman así porque, pues, ya vimos que hay emociones primarias, secundarias y, bueno, estas que acabamos de ver, pero estas emociones, aunque tienen que ver con aspectos también fisiológicos, este, pero no están dentro ni de las emociones, ah, bueno, importante, dentro de las emociones también hay una clasificación de emociones positivas y negativas. Se llaman positivas y negativas no necesariamente porque sean malas las negativas, sino porque generan, a lo mejor, una sensación desagradable, pero todas son necesarias. Entonces, en el caso de este término de emociones ambiguas, básicamente se refiere a eso. Se refiere que son emociones que no están necesariamente en el aspecto positivo o no son totalmente positivas o no son totalmente negativas. Es decir, son emociones que pueden, como, como estar en los, en ambos sentidos, en el aspecto positivo y el aspecto negativo. Este, y bueno, vamos a ver que estas emociones, pues, van a igual a servir para enfrentar algunas situaciones. Por ejemplo, está el sobresalto, el asombro, el desconcierto, la confusión, la perpetuidad, admiración, inquietud, impaciencia. Entonces, bueno, son emociones que podemos, que pueden estar en, en ambos sentidos. Ustedes van observando cada una de estas emociones, pues, se van a dar cuenta que pueden estar en tanto en las situaciones positivas como en situaciones negativas. Y dentro de estas emociones ambiguas, pues, aparece una que es muy importante y, bueno, es la que vamos a trabajar el día de hoy, que es la esperanza. Esta tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado negativo podemos decirle que es porque esta emoción aparece siempre cuando la estamos pasando mal, cuando estamos viviendo situaciones negativas, este, muy desagradables. Este, sin embargo, la persona empieza a generar una serie de pensamientos y de ideas que lo llevan a pasar a un estado positivo, básicamente a partir de vislumbrar un futuro mejor, este, en el que va a superar esa situación negativa y va a mejorar el estado en el que está viviendo en el momento. Entonces, en ese sentido, esta, esta emoción de esperanza está en estos ámbitos, está en el ámbito negativo. O sea, aparece siempre, primero, con una situación negativa en la que la estamos pasando mal, estamos viviendo cuestiones negativas, pero aparece, les digo, esta idea de, de llevarla hacia, hacia, superar esta situación y salir adelante. Ahora, este, esto que les voy a presentar es algo desarrollado por Ponset y Vizcarra en el 2015. Ellos generaron algo que se llama el universo de las emociones. Solamente se los voy a presentar para que vean cómo esto de las emociones es algo muy, muy complejo y que, de alguna manera, este, pues, se ha estudiado y se han encontrado muchas cosas, pero es muy amplio. Se llama el universo de las emociones porque, pues, se va a ver cómo las emociones parecieran como miles de estrellas que están en el cielo. Este, y bueno, vamos a ver qué es lo que ellos hicieron. Entonces, bueno, estos profesionistas, profesionales, diseñaron un mapa para visualizar las relaciones emocionales y aprender a orientarse en su universo tan complejo. De esta manera, vamos a ver un gráfico en el que puede observarse todas las emociones que ellos han, ellos encontraron a partir de toda la literatura, de todos los autores que hablan acerca de las emociones. Este, y bueno, obviamente, pues, ahí vamos a ver algunas de las emociones que acabamos de ver y, bueno, otras emociones. Entonces, este proyecto se llama el universo de las emociones. Este universo de las emociones es como un mapa que abarca 307 emociones. Este, y de ahí, bueno, ¿de dónde sacaron esas emociones? Bueno, las sacaron, por ejemplo, de lo que el psicólogo Paul Ekman, este, habló acerca de las emociones. Este, también se habla de las emociones que Antonio de Amacio agregó y también las emociones estéticas. Este, las emociones estéticas. Este, bueno, ahí vienen los materiales donde ellos las sacaron. Este, y bueno, en los últimos 20 y 30 años están lo que llaman en la psicología positiva. Bueno, ahí se habla de todas las emociones positivas. Bueno, pues, ahí, de ahí también sacaron todas las emociones. Bueno, entonces, todos estos materiales que ellos revisaron de todos los expertos que han hablado acerca de las emociones y cuáles son las emociones que ellos consideran y la explicación de cada una de ellas, que fue que crearon este universo de las emociones. Este, en general, este, este, estos autores, lo que hacen, bueno, lo importante de estas, de este, de este trabajo es que ellos dicen que las emociones en general están ahí. O sea, aunque no las veamos, pero están ahí, están de forma latente, este, y forman parte de lo que vamos a llamar el universo de las emociones. Y son lo que nos van a generar que tengamos diferentes estados de ánimo ante diferentes circunstancias. Es decir, no solamente tenemos las emociones básicas que acabamos de ver, sino siempre tenemos muchas más emociones y tonalidades de emociones e intensidad de emociones que genera, pues, que comportamos y vivamos de una manera específica. Este es el mapa que ellos crearon, como ven, por eso le llamaron como el universo de las emociones. Es un póster muy grande en el que están agrupadas, a partir de las emociones básicas, todas las emociones que dependen de ellas. Entonces, este, bueno, de inicio es como el mapa general. Vamos a hacer algunos acercamientos, algunos de estos, digamos, como, este, como vías o como agrupaciones de emociones que luego parecieran como estrellas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la ira. Entonces, vemos que en el centro está la ira, que es la emoción básica, y vemos todas estas líneas que salen de estas emociones y vemos cómo cada una de ellas, a lo mejor en algún momento las hemos tenido o a lo mejor alguna o no hemos tenido alguna de ellas. Pero, bueno, ahí están. Ese es todo lo que, según estos autores, tiene que ver con la ira. Todas las emociones relacionadas con la ira. Como ya veíamos, bueno, algunas van a ser la emoción primaria, que es la ira, y todas las demás que tienen las diferentes clasificaciones que acabamos de ver. Esta es la otra emoción, que es el miedo, a partir del miedo, y vemos todas las emociones que están ahí presentes. Como vemos, a lo mejor en la actualidad, por ejemplo, en el caso del miedo, bueno, pues ahí está la ansiedad o el miedo, y digo, perdón, la ansiedad u otras, el temor, la alarma, que en esta época de la pandemia, pues está presente. Está ahí la tristeza. Vemos cómo hay más emociones relacionadas con la tristeza. Y, bueno, hay unas que están inclusive más pequeñas y otras más grandes. Bueno, es a partir de la cantidad de literatura que se encontró en relación a ellas. Y, bueno, de lo que se estudia. Pasamos a las emociones positivas. Bueno, ahí está la alegría y vemos todas las emociones que están ahí relacionadas con la alegría. Está también el amor. Bueno, en cuestión de la alegría, por ejemplo, vemos del lado izquierdo, pues otras como agrupaciones de otras emociones que se van generando a partir de ellas. Como vemos ahí, como una diversificación. El amor, aunque no es una emoción básica, pero bueno, la ponen ahí porque está relacionada con otras emociones. Es una emoción más bien compleja. Y, bueno, vemos ahí muchas emociones que tienen que ver con esta emoción que surge del, bueno, que está como base del amor y que tiene que ver con el cuidado y con el apoyo. Está la felicidad, una emoción también básica. Y vemos ahí todas las emociones. Vemos ahí, por ejemplo, la relajación, la serenidad, está el mindfulness, que tiene que ver con esa atención plena. Pero con estos autores, pues la ponen ahí como parte de la agrupación de la felicidad. Y, bueno, vemos ahí otras agrupaciones como las emociones sociales que habíamos hablado hace rato. Y, bueno, otro grupo de emociones que se relacionan con otras. Y vemos aquí a la esperanza. Como veíamos, la esperanza es una de las emociones, de las emociones que tienen que ver con ambigüedades. Como, bueno, algunos autores dicen que la esperanza, pues, está, como es ambigua, está cerca del lado positivo y también del lado negativo. Entonces, bueno, estos autores mencionan que la esperanza, al ser una emoción ambigua dentro del mapa del universo de las emociones, está situada entre la tristeza, por el hecho de pasarla mal, y la alegría, por tener confianza de que eso lo vamos a superar. Entonces, se puede decir que esta emoción es como un puente emocional. Es decir, nos ayuda a pasar de un estado negativo, de una emoción, digamos, negativa, que a lo mejor no nos ayuda, o en este momento a lo mejor deberíamos de superar, y nos lleva a una emoción positiva. Es decir, es una emoción que es como un puente que nos ayuda como a ir saliendo de esa situación, o sea, de esa emoción negativa. Entonces, se puede decir que la esperanza es como una, tiene como una, un objetivo como la regulación emocional. Es decir, es, permite como ayudar a que podamos modular la respuesta emocional, en este caso de las emociones negativas. Ya se dijo que la esperanza, pues, va a surgir a partir de emociones negativas, este, y que nos va a llevar, nos puede llevar a tener una emoción positiva. Entonces, en ese sentido, la esperanza es como una, tiene que ver con la regulación emocional, ¿sí? Este, y bueno, estos doctores dicen que la esperanza tiene que ver con temer lo peor, pero ansiar mejorar y esperar conseguir. Entonces, bueno, cuando aparece esta idea de ansiar mejorar y esperar conseguirlo, es lo que hace que pasemos al estado, a un estado de emoción positiva, y lo que ayuda es a regular la emoción negativa. O sea, no la elimina, porque sabemos que las emociones son necesarias, pero ayuda a regular y poder tolerar y soportar esa situación negativa, y poder enfrentarla de una manera más adecuada, que si, que, que, que si no tuviéramos esta, esta, esta posibilidad. Entonces, estos autores hablan de la esperanza en ese sentido, que vamos a ver más adelante, que ya a partir de algunos estudios a nivel de, del cerebro, pues, he encontrado que efectivamente, pues, tiene esta relación. Bueno, entonces, antes de, bueno, para continuar, vamos a empezar a ver qué es lo que se ha estudiado de manera muy general, o sea, no vamos a entrar en detalle, pero, qué es lo que se sabe de la esperanza, qué es lo que se ha estudiado, qué es lo que se ha trabajado acerca de ello. Entonces, bueno, vamos a comenzar, este, con, perdón, con la historia de la caja de Pandora. Dice, el mito de Pandora comienza en el momento en que Zeus le entrega una caja para que se lleve, se la lleve a Epimeteo. Dentro de la caja se encontraban todos los males existentes, así como las cualidades más sublimes. Ella, o sea, Pandora, tenía la prohibición de abrirla bajo ninguna circunstancia. Pandora no pudo resistir la tentación y abrió la caja, y en ese momento todos los males se escaparon y se alojaron entre el género humano, mientras que las cualidades se habían dispersado. Solo quedó en la caja una cualidad, la esperanza. Al darle cuenta de lo que había sucedido, se mostró muy arrepentida y quiso intentar arreglar el problema que se había generado y se dedicó a ir ofreciendo a toda la humanidad la posibilidad de que contasen con la esperanza, la que podía ayudar a tolerar y superar los males humanos. Entonces, bueno, esa es la historia de la esperanza de los griegos. O sea, desde los griegos, esta emoción, pues, ha sido considerada como algo importante y que, de alguna manera, ayuda a tolerar o soportar situaciones negativas. En el periodo medieval, también la esperanza era algo que se consideraba como una emoción fundamental. Recordemos que la Edad Media, pues, era una etapa en la que había muchas carencias y había muchas situaciones negativas. Y, bueno, pues, hablemos tan solo de las epidemias y pandemias que había en ese momento que mucha gente moría y había mucho sufrimiento. Entonces, bueno, la esperanza en ese momento era una emoción que se recalcaba mucho y que se intentaba como que las personas la pudieran tener presente. Este autor, James Averil, él es contrascriptorista social. Él menciona que la esperanza es una emoción que se encuentra más bien dentro del campo de dos emociones, que son el amor y el enojo. Este autor encontró que, bueno, al preguntarle a un grupo de personas en dónde podrían colocar a la esperanza, ellos, mucha gente habló que podría estar entre el amor y el enojo y encontraron que hay algunas semejanzas entre el amor y el enojo y la esperanza. Encontraron que había cinco características comunes entre la esperanza, el amor y el enojo. La primera es que todas son difíciles de controlar. Efectivamente, el amor, el enojo y la esperanza, pues, a veces son difíciles de controlar. Todas afectan la forma en que piensas o percibes los eventos. Todas afectan la forma en que te comportas. Todas motivan al comportamiento. Aumentan la persistencia, permiten que uno continúe incluso ante la adversidad. Y todas son experiencias universales comunes. Entonces, bueno, eso es lo que este autor, por los años noventas, encontró. Y, bueno, fue a partir de, pues, de hacer entrevistas a cientos de personas en relación a lo que consideraban acerca de estas emociones, entre ellas, pues, la esperanza. También este autor llegaron a la conclusión de que la esperanza incluye comportamientos aprendidos y procesos de pensamiento que se adquieren a través del proceso de socialización. Entonces, bueno, este autor, pues, a partir de los estudios que él hizo, considera que la esperanza tiene que ver con más aspectos sociales. Es decir, con lo que aprendemos y cómo nos relacionamos con los demás. Y la interacción con los demás es donde aprendemos a desarrollar esta emoción que se llama esperanza. Y, bueno, vamos a aprender, entonces, diferentes formas de desarrollar esta esperanza. Esto vamos a verlo más adelante. Pero, bueno, entonces, a partir de estos estudios, pues, la esperanza tiene que ver más bien con un aspecto más bien social o un desarrollo más bien del hábito social. Y, bueno, esta conclusión también él la sacó a partir de encontrar cómo en diferentes culturas existen muchas metáforas en las que se utiliza la esperanza y que esas metáforas se utilizan precisamente para enseñarle a personas que están viviendo situaciones complicadas o negativas, pues, que pueden salir adelante o que pueden enfrentar la situación de una manera diferente. Entonces, bueno, es a partir de eso de que aparece la situación y, entonces, alguien conoce alguna de estas metáforas o alguien menciona alguna de estas metáforas que son como formas de aprendizaje o de estrategias para poder enfrentar situaciones específicas. Entonces, bueno, entonces, esto es lo que menciona este autor Averil. Entonces, bueno, en general, entonces, se dice que la esperanza, a diferencia, por ejemplo, de, como decíamos, otras emociones, que no necesariamente tienen que tener el lenguaje como intermedio, como la tristeza o el miedo, que aparecen, pues, desde los primeros días de nacido, la esperanza sí se requiere del lenguaje y de lo que culturalmente nos van a enseñar. Entonces, bueno, se va a ir aprendiendo a partir del que vamos adquiriendo el lenguaje y dentro del lenguaje y dentro de lo que vamos platicando y escuchando alrededor de nuestras familias y del entorno social en el que estamos viviendo, pues, vamos aprendiendo a utilizar o a enfrentar o generar esta emoción que vamos a llamarle esperanza. Bueno, también esta emoción, pues, se ha utilizado mucho en el aspecto religioso. En todas las religiones existe la esperanza, pero, bueno, tiene que ver, pues, una connotación más bien, pues, del aspecto religioso. Aquí vamos a verlo de manera mucho más amplia, no solamente desde este aspecto, pero, bueno, la esperanza es una emoción que se utiliza mucho en el lenguaje que tiene que ver con la religión. De hecho, pues, hay muchas religiones que se basan en esta emoción, pues, para enseñar algunas cosas. Creo que están levantando la mano. Bueno, ahorita vamos a continuar este tema. Ahora, en otro ámbito, hay otros, bueno, ya desde el estudio de la psicología, pues, bueno, se ha estudiado el componente cognitivo de la esperanza. Este componente cognitivo de la esperanza, pues, vamos a ir viendo cómo es que se ha estudiado a partir de qué situaciones se han estudiado. Bueno, en algunos estudios, como los hechos por Farrar en el 95, pues, han encontrado que la esperanza tiene que ver con estrategias cognitivas de diálogo positivo que las personas se hacen. A partir también, como les decía, de leer algunos artículos o libros en los cuales se habla de cómo utilizar esta emoción para salir adelante, de imaginar imágenes esperanzadoras o de escuchar música edificante y alegría, que tiene que ver con poder sentirse mejor. Entonces, en ese sentido, se ha encontrado que efectivamente la esperanza tiene un componente cognitivo importante, es decir, está hecha, de alguna manera, por pensamientos, ideas e imágenes que hacemos o que generamos, pues, a partir de esto que decíamos antes, de aprendizajes o de cosas que hemos leído, escuchado o que hemos visto, se pueden generar esos pensamientos. Entonces, tiene un componente cognitivo importante, aunque vamos a ver más adelante que, pues, que no surge igual de la nada, sino tiene que ver con todo un proceso y toda una interacción entre diferentes sistemas del ser humano. Ahora, algo que no se ha encontrado es que las personas piensen activamente sobre la esperanza. Pareciera ser que la esperanza tiene que ver más bien con, bueno, aparece a partir de una situación negativa y es a partir de que me siento mal y que estoy pasándola de una manera no adecuada, es que entonces puedo generar estos pensamientos que me ayudan, pues, a pensar que esto va a salir o que esto va a pasar y que voy a salir bien librado. Y si eres algo que tiene que ver con, pues, con un estímulo específico, o sea, no vamos pensando constantemente en esto de la esperanza, sino es a partir de una situación en la que la pasamos mal, que recurrimos a utilizar esta emoción y generar estos pensamientos para generar esta emoción que vamos a llamar esperanza. Un psicólogo de la Universidad de Kansas hizo un ejercicio, un experimento, para generar o mostrar cómo la esperanza tiene un componente motivador, es decir, como que puede generar que la gente haga cosas, que las personas hagan cosas o hagamos cosas a partir de generar la emoción de la esperanza. Entonces, bueno, él le planteó a un grupo de universitarios de esa universidad la siguiente situación. Dice, aunque estableces tu objetivo de obtener un 10 en una clase después de tu primer examen que presentas, que representa el 30% de tu calificación, te encuentras que solo obtienes un 6. O sea, la situación es, imagínate que vas a, que tú quieres sacar un 10 en un examen, que es tu primer examen, y que, bueno, tú quieres sacar 10, y que ese examen vale el 30% de la calificación final, pero solamente sacas 6. Entonces, ese es el primer examen. Faltan a lo mejor dos o tres exámenes a lo largo del semestre o del año escolar. Entonces, bueno, a partir de esa situación, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que haría la persona en relación a la esperanza? Entonces, vamos a ver qué es lo que reporta este autor. Dice, ahora es una semana después. ¿Qué haces? Entonces, lo que encontró Snyder a partir de esa pregunta es que el tener esperanza o generar esta emoción de esperanza generó una diferencia entre el tipo de estudiantes o el rendimiento académico de algunos estudiantes. Dice, los estudiantes con altos niveles de esperanza dijeron que trabajarían más duro y pensaron en una gama más amplia de cosas que podrían hacer para mejorar su calificación final. Los estudiantes con niveles moderados de esperanza pensaron en varias formas de mejorar su calificación, pero tenían mucha menos determinación para perseguirlos. Los estudiantes con bajos niveles de esperanza dejaron de intentar mejorar su calificación completamente desmoralizados. Entonces, con esto lo que este autor empezó a demostrar es que la esperanza genera no solamente esos pensamientos, sino también genera una acción, una reacción específica que se llama motivación y esa motivación es la que va a utilizarse pues para poder salir de ese evento negativo. Entonces, aquí aparece entonces un elemento importante de esta emoción que vamos a llamar esperanza. Otros autores mencionan que, bueno, dice, los personas con el alto nivel de esperanza tienden a motivarse significativamente ante las adversidades por encima de las personas desesperanzadas. Tienen menos estados depresivos, son menos ansiosos, tienen menos perturbaciones emocionales. Entonces, vamos viendo cómo un elemento importante de la esperanza es el estado de motivación, la posibilidad de motivarse para conseguir algo. Y que, bueno, obviamente ya vimos, tiene que ver con un aspecto cognitivo y aprendiz. Entonces, estos autores, ahora, estos autores, Ponset y Vizcarra, que fueron los que crearon este universo de las emociones, dicen que debemos tener la diferencia, a veces se confunde más bien que el optimismo y la esperanza son lo mismo. Entonces, bueno, ellos dicen, no, o sea, son emociones que se parecen mucho y que están muy interrelacionadas, pero no son lo mismo. Entonces, bueno, vamos a poner aquí, vamos a ver qué es lo que nos dicen estos autores en relación al optimismo y la esperanza. Dice, cuando confiamos en que las cosas van a ir bien, somos optimistas, pero el optimismo no presenta el ansia y la incertidumbre que caracteriza la esperanza. El optimismo carece de amigüedad de la esperanza. Es decir, el optimismo surge a partir de un estado positivo en el que creo que las cosas van a salir bien, en el que creo que voy a poder enfrentar cosas mejores, pero no estoy, a lo mejor, sumido en una situación tan negativa, ¿no? Bueno, a lo mejor sí tengo un problema, pero bueno, estoy más del lado, digamos, positivo, de la emoción positiva, más que cargado hacia el lado negativo. A diferencia de la esperanza en la que efectivamente la esperanza va a surgir a partir de que estoy en una situación negativa, en una emoción, digo, en una situación en la que la estoy generando más de un mes. Entonces, estoy en un problema, estoy sintiéndome mal, puedo estar en una situación de mucha tristeza, de una pérdida, de una situación muy negativa. Entonces, bueno, la esperanza surge ahí para poder pasar hacia un lado más positivo, que en ese sentido por eso decíamos que es como un puente, ¿no? Entonces, bueno, sí están relacionadas y bueno, ya cuando estoy a lo mejor en el lado positivo es cuando puedo ser optimista. Es decir, ahí cuando ya estoy, pasé, pues, la idea de que puedo salir adelante, ahí es donde ya puedo a lo mejor ser optimista y pensar en que voy a poder lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo. Entonces, bueno, en general, entonces, estos autores, Snyder, el que ya veíamos hace rato, a partir de los estudios que él encuentra, entonces, él dice que hay tres elementos o componentes relacionados a la, pues, a la emoción de la motivación. Lo primero es que una persona que genera la emoción de esperanza va a tener objetivos. Esos objetivos son las metas a alcanzar, este, para poder salir desde esa situación negativa. Este, perdón. Entonces, bueno, entonces, para poder generar la emoción de la esperanza tenemos que generar objetivos, tenemos que pensar qué es lo que quiero hacer después de que salga de esto, o para poder salir de esto, qué objetivo tengo que lograr o qué cosas tengo que lograr. Después, el otro elemento de la esperanza es las rutas, que son todo lo que tenemos, todos los pensamientos, todas las estrategias que tenemos para lograr esos objetivos. Entonces, ahí es donde aparece, por eso, el componente cognitivo y todos los aprendizajes. Entonces, de alguna manera, el componente cognitivo me ayuda como a establecer estrategias o reglas para poder conseguir eso. Todo esto está relacionado, está dentro de lo que es la emoción de la esperanza. Y algo que le llamamos la agencia, que es como esa motivación dirigida a alcanzar esos objetivos, como ese deseo de poder y querer alcanzarlos. Entonces, este autor menciona que esos son los tres componentes que están relacionados con la emoción, que se llama esperanza, y que son los que ayudan a que efectivamente, pues la persona pueda salir de ese evento negativo, emoción negativa. Entonces, en general... Ah, perdón. En general, dice ahí que... Bueno, en general, dice, representa el sentido de determinación de la persona para lograr su objetivo. Entonces, la esperanza tiene esa característica, que la persona va a poder generar objetivos, poder generar estrategias y estar motivado para poder lograr eso. Eso es lo que genera la emoción de la esperanza. Los componentes de la emoción de la esperanza son esos tres componentes y son los que van a ayudar, entonces, a que la persona salga adelante. Entonces, ahí a lo mejor es donde se une con el optimismo, ya al final, utilizando esto de la agencia, ya cuando sé que es lo que quiero y entonces soy optimista de que voy a conseguir lo que quiero conseguir. Entonces, en ese momento es cuando surge esta situación. Entonces, vamos a ver una... Empezar a ver estudios relacionados a esto del optimismo, la esperanza, y qué relación tienen con la atención o con los estímulos. Y, efectivamente, la atención. Entonces, bueno, vamos a revisar este artículo. Bueno, básicamente los conceptos básicos teóricos del artículo es, primero, que la esperanza y el optimismo son emociones complejas orientadas al futuro. Esto es importante. El optimismo está compuesto por un estado de ánimo positivo y una actitud y opinión sobre eventos futuros. Y la esperanza está relacionada con una percepción propia de la capacidad para encontrar vías para lograr objetivos deseados. Dice, la esperanza se ha asociado con la capacidad de hacer una evaluación cognitiva positiva de eventos relacionados con conflictos y se asocia con una mayor satisfacción con la vida. Entonces, esto es importante. Ya decíamos que la emoción de la esperanza surge a partir de una situación conflictiva que estamos viviendo, pero que podemos vislumbrar, que podemos salir adelante, que puedo lograr cosas, que puedo enfrentar la situación y salir adelante. Y, bueno, se ha encontrado que está relacionada con satisfacción de la vida. Y, bueno, algo importante ahí dice que se ha asociado con la capacidad de hacer una evaluación cognitiva positiva. Esto es algo muy importante. A partir de generar la emoción de la esperanza, pues genera entonces que podamos evaluar los aspectos en donde estamos viviendo situaciones negativas, podemos evaluarlo de una forma diferente. Podemos verlo sin negativo, pero no totalmente negativo, totalmente que no podemos salir o que no podemos enfrentar y salir adelante. Lo vamos a ver más adelante para que quede más clara esta idea. Dice, además, ya hay evidencia creciente que el optimismo y la esperanza están asociadas con la atención a la información emocional. Este es el objetivo de este artículo, demostrar cómo el hecho de tener esta emoción o generar esta emoción de optimismo y esperanza generan que podamos poner atención a diferente tipo de información emocional. Y, bueno, recordando otra vez lo que vimos al principio de emociones positivas y negativas, bueno, aquí vamos a ver este aspecto de manera más clara. Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar si la esperanza y el optimismo tendrían efectos indirectos sobre la depresión y síntomas de ansiedad a través de la atención de imágenes. Estas imágenes eran imágenes que tenían que ver con emociones positivas, emociones disfóricas, es decir, desagradables, como la tristeza, estados de ánimo depresivos, ansiedad, irritabilidad o inquietud, emociones amenazantes y emociones neutras o imágenes neutras. Entonces, básicamente el objetivo era ver, primero eran personas que se les aplicó un cuestionario y veían el nivel de depresión que tenían y el nivel de ansiedad. Y después se les mostraron una serie de imágenes que provocaban estas emociones que estamos viendo aquí, básicamente positivas, disfóricas, amenazantes o ninguna emoción. Entonces vamos a ver cuáles son los instrumentos que ellos utilizaron. Bueno, utilizaron un cuestionario de salud para evaluar el nivel de salud, otro cuestionario que evaluaba la gravedad de ansiedad, otro que evaluaba la orientación hacia la vida, y ahí es donde evaluaban básicamente el optimismo y la escala de esperanza, en la que básicamente esta escala de esperanza evaluaba dos subescalas, que era la agencia personal, la agencia, o sea, esa determinación para conseguir algo, y los medios, o sea, si la persona tenía o pensaba que tenía los recursos para poder lograr y salir adelante y lograr metas. Entonces esos son los instrumentos que se utilizaron. Y bueno, este fue el experimento que ellos realizaron. Entonces se realizaron dos ensayos donde se mostraron a los participantes cuatro imágenes en donde se mostraban una variedad de individuos o escenarios que se incluían en cada uno de los cuatro categorías que acabamos de mencionar, disforia, positivos, amenazas o neutrales. Entonces vemos ahí en la parte de abajo, en la parte izquierda, vemos a la persona como observaba las imágenes, y en la parte derecha lo que observaba era lo que veíamos, lo que decía estas imágenes. Vemos una imagen donde hay emociones positivas, una imagen donde hay una emoción amenazante, una imagen donde hay una emoción disfórica, y otra en donde hay una emoción neutra en la que básicamente no hay emoción. Entonces, si ven en la parte de abajo del dibujo de la izquierda, hay un sensor, ese sensor lo que estaba haciendo era midiendo o evaluando el movimiento de los ojos. Lo que se trataba de ver era cuánto tiempo y se dedicaba la persona a ver alguna de estas imágenes, es decir, cuánto tiempo dedicaba, o sea, las imágenes pasaban en un tiempo fijo, pero bueno, se evaluaba el tiempo en que la persona evaluaba cada una de las imágenes, y cuánto tiempo se quedaba observando alguna de esas imágenes, que como les decía, pues generaban emociones positivas, tienen que ver con emociones positivas o negativas o neutras. Y se... Ahí, bueno, se habla de cuáles eran las características en las que estaba sentada la persona, y bueno, se le decía que mirara libremente las imágenes que iban apareciendo, ¿sí? Y bueno, lo que se hacía es tomarles, medirles el movimiento ocular y el tiempo en el que pasaban observando, pues, esta imagen. Cada imagen duraba 30 segundos, y los participantes lo que hacían, pues, era solamente tratar de observar la imagen, ¿no? No se les decía que centrar la imagen, la atención en una sola imagen, sino podían verla durante 30 segundos. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que encontraron los autores? Dice, la esperanza y el optimismo se asociaron negativamente con la atención a la información disfórica e información amenazante. Es decir, los participantes que tuvieron puntajes altos en el cuestionario de esperanza y optimismo se asociaron o vieron menos tiempo a aquellas imágenes que tenían o que generaban emociones disfóricas o emociones amenazantes. Las personas que tuvieron puntajes más altos en el optimismo tendrían a ver más bien la información o imágenes positivas. Entonces, bueno, esto es importante. Dice, el optimismo y la esperanza están relacionados con sobre cómo las personas atienden la información emocional. Entonces, esto es importante. O sea, lo que estamos observando es cómo ellos quieren medir información que tiene que ver con generar emociones. Entonces, lo que encontraron es que las personas que tienen puntajes altos en esperanza y optimismo tendían a fijar su atención en información que tenía que ver con emociones positivas o emociones que... o neutras. Y las negativas sí las veían, pero no fijaban mucho su atención hacia ellas. Esto es muy importante, sobre todo, por ejemplo, esto que estamos viviendo en la actualidad. porque si nosotros tenemos algún tipo de emoción, ya sea el optimismo o la esperanza, o no la tenemos, no la generamos, pues vamos a... bueno, sabemos que actualmente pues recibimos mucha información a través de las redes sociales o de la televisión. Entonces, bueno, ahí está la información. Ahora, ¿qué tanto tiempo le vamos a dedicar a cada una de ellas? Bueno, pareciera ser, según estos autores, que va a depender del tipo de emoción que estemos generando, ya sea esperanza o optimismo o desesperanza o no optimismo, podamos fijar a lo mejor atención a esas señales emocionales o información negativa y eso puede llevarnos a sentirnos más mal si es que esa información es negativa. Pero no estamos viendo las emociones o las situaciones o las imágenes positivas. O sea, dejamos de ver las emociones, las cuestiones positivas o señales, los estímulos positivos y solamente nos centramos en los negativos. También dice estos autores, dice específicamente, niveles más altos de esperanza y optimismo se asociaron con menos tiempo dedicado a atender imágenes disfóricas y amenazantes. Un poco lo que les decía. Ahora, también este... Bueno, en general el optimismo fue el que es que las personas que eran más altas en las que ponían mayor atención a las cuestiones positivas. Ahora, también se encontró que los que tenían niveles altos de esperanza y optimismo, pues tenían menos puntajes de depresión y ansiedad. Este... Que bueno, es algo que ya se sabe. Las personas que generan estas emociones, pues tienen menos niveles de depresión y ansiedad. Entonces, la conclusión a la que llegan es que la esperanza y el optimismo se asociaron con un sesgo general de alejarse de información negativa. Y esto puede servir para amortiguar la ansiedad y la depresión. Es decir, no es como alejarnos o eliminar totalmente. No quiere decir que existan. Simplemente las personas no se fijan, pues, a esa información negativa por tanto tiempo. Y eso puede hacer que la persona que tenga esperanza o optimismo, pues pueda seguir pensando un futuro, como ya veíamos, un futuro mejor. Bien, ahora, hablando un poco de esto de la emoción y el optimismo, la relación entre ambos, hay una autora que se llama Thali Sarot. Ella, básicamente, se ha estudiado, o sea, bueno, ha estudiado algo que dentro de la psicología social se llama la predisposición al optimismo, que es diferente al optimismo y que es muy parecido a la esperanza. Es como un término, digamos, relacionado con el optimismo y la esperanza, pero tiene que ver con esta idea, más bien de tratar de generar esta sensación de optimismo, entendiéndola como algo, pensar que algo bueno va a venir o algo bueno va a suceder. Y bueno, pero ella también lo que ha hecho es estudiado, lo ha estudiado a través de, lo ha estudiado este aspecto relacionado con las conexiones cerebrales. Y bueno, vamos a ver qué es lo que encontró. Entonces, para eso vamos a ver un video. Bueno, espero que se escuche. Vamos a hacer todo lo posible para que esto suceda. Gracias. 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 Creo que solo tiene compartido otra pantalla y no la del video ¿Vale? Ahí se ve Y ahora sí ¿Se ve? Sí Ahí va otra vez Yo voy a hablar con ustedes sobre optimismo O, más precisamente, el optimismo bias Es una cosa que hemos estudiado en mi laboratorio por los últimos años Y 80% de nosotros no hemos Es nuestra tendencia a sobreestimación our likelihood of experiencing good events en nuestra vida y a sobreestimación our likelihood of experiencing bad events Así que, nosotros underestimamos la likelihood de sufrimiento de cáncer being a car accident, the arrest made on longevity, on career prospects En short, we're more optimistic than realistic but we're oblivious to the fact Take marriage, for example In the Western world, divorce rates are about 40% That means that out of five married couples two people end up splitting their absence So if you ask new regrets about their own life of divorce they estimate it at 0% And even divorce lawyers who should really know better hugely underestimate their own likelihood of divorce So, it turns out that optimists are not less likely to divorce but they are more likely to remarry In the words of Samuel Johnson remarriage is a triumph of hope over experience So, if we're married we're more likely to have kids and we all think our kids will be especially talented This, by the way, is my two-year-old nephew, Guy and I just want to make it absolutely clear that he's a really bad example of the optimism bias because he is, in fact, uniquely talented And I'm not alone And I'm not alone Out of four British people, three said that they were optimistic about the future of their own families That's 75% But only 30% said that they thought families in general are doing better than a few generations ago And this is a really important point because we're optimistic about ourselves We're optimistic about our kids We're optimistic about our families But we're not so optimistic about the guy sitting next to us And we're somewhat pessimistic about the fate of our fellow citizens and the fate of our country But private optimism about our own personal future remains persistent And it doesn't mean that we think things will just magically turn out okay But rather that we have the unique ability to make it so Now, I'm a scientist I do experiments So to show you what I mean I'm going to do an experiment here with you Okay So I'm going to give you a list of abilities and characteristics And I want you to think for each of these abilities where you stand relative to the rest of the population The first one is getting along well with others Who here believes they're at the bottom 25%? Okay, that's about 10 people out of 1,500, I think Who believes they're at the top 25%? That's most of us here Okay, now do the same for your driving ability How interesting are you? How attractive are you? How honest are you? And finally, how modest are you? So most of us put ourselves above average on most of these abilities Now, this is statistically impossible We can't all be better than everyone else But if we believe we're better than the other guy Well, that means that we're more likely to get that promotion To remain married Because we're more social More interesting And it's a global phenomenon The optimism bias has been observed in many different countries In Western cultures, in non-Western cultures In females and males In kids, in the elderly It's quite widespread But the question is Is it good for us? So some people say no Some people say the secret to happiness is low expectations I think the logic goes something like this If we don't expect greatness If we don't expect to find love and be healthy and successful Well, we're not going to be disappointed when these things don't happen And if we're not disappointed when good things don't happen And we're pleasantly surprised when they do We will be happy So it's a very good theory But it turns out to be wrong For three reasons Number one Whatever happens Whether you succeed or you fail People with high expectations always feel better Because how we feel when we get dumped Or win employee of the month Depends on how we interpret that event The psychologists Margaret Marshall and John Brown Studied students with high and low expectations And they found that when people with high expectations succeed They attribute that success to their own traits I am a genius Therefore I got an A Therefore I'll get an A again and again in the future When they failed It wasn't because they were dumb But because the exam just happened to be unfair Next time they will do better People with low expectations did the opposite So when they failed It was because they were dumb And when they succeeded It was because the exam just happened to be really easy Next time reality would catch up with them So they felt worse Number two Regardless of the outcome The pure act of anticipation makes us happy The behavioral economist George Lowenstein Asked students in his university To imagine getting a passionate kiss from a celebrity Any celebrity Then he said How much are you willing to pay To get a kiss from a celebrity If the kiss was delivered immediately In three hours In 24 hours In three days In one year In ten years He found that the students were willing to pay the most Not to get a kiss immediately But to get a kiss in three days They were willing to pay extra In order to wait Now they weren't willing to wait a year or ten years I mean no one wants an aging celebrity But three days Seem to be the optimum amount So why is that? Well if you get the kiss now It's over and done with But if you get the kiss in three days Well that's three days of jittery anticipation The thrill of the wait The students wanted that time To imagine where is it going to happen How is it going to happen Anticipation made them happy This is by the way Why people prefer Friday to Sunday It's a really curious fact Because Friday is a day of work And Sunday is a day of pleasure So you'd assume that people will prefer Sunday But they don't It's not because they really really like being in the office And they can't stand strolling in the park Or having a lazy brunch We know that because when you ask people About their ultimate favorite day of the week Surprise surprise Saturday comes in at first Then Friday Then Sunday People prefer Friday Because Friday brings with it The anticipation of the weekend ahead All the plans that you have On Sunday The only thing you can look forward to Is the work week So optimists are people Who expect more kisses in their future More strolls in the park And that anticipation enhances their well-being In fact, without the optimism bias We would all be slightly depressed People with mild depression They don't have a bias When they look into the future They're actually more realistic Than people Healthy individuals But individuals with severe depression They have a pessimistic bias So they tend to expect the future To be worse than it ends up being So optimism changes subjective reality The way we expect the world to be Changes the way we see it But it also changes objective reality It acts as a self-fulfilling prophecy And that is the third reason Why lowering your expectations Will not make you happy Controlled experiments have shown That optimism is not only related to success It leads to success Optimism leads to success In academia In sports In politics And maybe the most surprising benefit Of optimism Is health If we expect the future to be bright Stress and anxiety are reduced So all in all Optimism has lots of benefits But the question that was Really confusing to me was How do we maintain optimism In the face of reality As a neuroscientist This was especially confusing Because according to all the theories Out there When your expectations are not met You should tell to them But this is not what we find We asked people To come into our lab In order to try and figure out What was going on We asked them to estimate Their likelihood of experiencing Different terrible events In their lives So for example What is your likelihood Of suffering from cancer And then we told them The average likelihood Of someone like them To suffer these misfortunes So cancer for example Is about 30% And then we asked them again How likely are you To suffer from cancer What we wanted to know was Whether people will take The information that we gave them To change their beliefs And indeed they did But mostly When the information we gave them Was better than what they expected So for example If someone said My likelihood of suffering from cancer Is about 50% And we said Hey good news The average likelihood Is only 30% The next time around They would say Well maybe my likelihood Is about 35% So they learned quickly And efficiently But if someone started off Saying my average likelihood Of suffering from cancer Is about 10% And we said Hey bad news The average likelihood Is about 30% The next time around They would say Yeah still think It's about 11% So it's not that They didn't learn at all They did But much much less Than when we gave them Positive information About the future And it's not that They didn't remember The numbers that we gave them Everyone remembers That the average likelihood Of cancer Is about 30% And the average likelihood Of divorce Is about 40% But they didn't think That those numbers Were related to them What this means Is that warning signs Such as these May only have Limited impact Yes smoking kills But mostly kills The other guy What I wanted to know Was what was going on Inside the human brain That prevented us From taking these Warning signs personally But at the same time When we hear That the housing market Is hopeful We think Oh my house Is definitely Going to double in price To try and figure that out I asked the participants In the experiment To lie in a brain Imaging scanner It looks like this And using a method Called functional MRI We were able To identify Regions in the brain That were responding To positive information One of these regions Is called The left inferior frontal gyrus So if someone said My likelihood Of suffering from cancer Is 50% And we said Hey good news Average likelihood Is 30% The left inferior frontal gyrus Would respond fiercely And it didn't matter If you were An extreme optimist A mild optimist Or slightly pessimistic Everyone's Left inferior frontal gyrus Was functioning Perfectly well Whether you're Barack Obama Or Woody Allen On the other side Of the brain The right inferior frontal gyrus Was responding To bad news And here's the thing It wasn't doing A very good job The more optimistic You were The less likely This region was To respond to Unexpected Negative information And if you're Your brain is failing At integrating Bad news About the future You will constantly Leave your rose tinted Spectacles on So we wanted to know Could we change this Could we Alter people's optimism bias By interfering With the brain activity In these regions And there's a way For us to do that This is my collaborator Ryota Kanai And what he's doing Is he's passing A small magnetic pulse Through the skull Of the participant In our study Into their inferior frontal jars And by doing that He's interfering With the activity Of this brain region For about half an hour After that Everything goes back To normal I assure you So let's see What happens First of all I'm going to show you The average amount Of bias that we see So if I was to Test all of you now This is the amount That you would learn More from good news Relative to bad news Now we interfere With the region That we found To integrate negative Information in this task And the optimism bias Grew even larger We made people More biased In the way That they process Information Then we interfered With the brain region That we found To integrate good news In this task And the optimism bias Disappeared We were quite amazed By these results Because we were able To eliminate A deep rooted bias In humans And at this point We stopped And we asked ourselves Would we want To shatter The optimism illusion Into tiny little bits If we could do that Would we want To take people's Optimism bias away Well I've already Told you about All of the benefits Of the optimism bias Which probably Makes you want To hold on to it For dear life But there are Of course pitfalls And it would be Really foolish of us To ignore them Take for example This email I received From a firefighter Here in California He says Fatality investigations For firefighters Often include We didn't think The fire was going To do that Even when all The available information Was there To make safe decisions This captain Is going to use Our findings On the optimism bias To try to explain To the firefighters Why they think The way they do To make them Acutely aware Of this very Optimistic bias In humans So unrealistic optimism Can lead to risky behavior To financial collapse To faulty planning The British government For example Has acknowledged That the optimism bias Can make individuals More likely To underestimate The costs And durations Of projects So they have adjusted The 2012 Olympic budget For the optimism bias My friend Who's getting married In a few weeks Has done the same For his wedding budget And by the way When I asked him About his own Likely of divorce He said He was quite sure It was 0% So what we would Really like to do Is we would like To protect ourselves From the dangers Of optimism But at the same time Remain hopeful Benefiting from The many fruits Of optimism And I believe There's a way For us to do that The key here Really is knowledge We're not born With an innate Understanding of our biases These have to be Identified by Scientific investigation But the good news Is that becoming Aware of the optimism Bias does not Shatter the illusion It's like visual illusions In which understanding Them does not Make them go away And this is good Because it means We should be able To strike a balance To come up with plans And rules To protect ourselves From unrealistic optimism But at the same time Remain hopeful I think this cartoon Portrays it nicely Because if you're One of these pessimistic Penguins up there Who just does not Believe they can fly You will certainly Never will Because to make Any kind of progress We need to be able To imagine A different reality And then we need To believe That that reality Is possible But if you are An extreme optimistic Penguin Who just jumps down Blindly and hoping For the best You might find yourself In a bit of a mess When you hit the ground But if you're An optimistic penguin Who believes It can fly But then adjusts A parachute To your back Just in case Things don't work out Exactly as you planned You will soar Like an eagle Even if you're Just a penguin Thank you Thank you Thank you Thank you Well in general Well in general Ella hablaba De unas zonas cerebrales Que se han estudiado Y que se ha encontrado Que es ahí Donde Este Se ha visto Que cuando la persona Tiene esta Situación de Optimismo Pues se puede Generar En general Esto es Ahorita vamos a ver Una serie de estudios En los cuales Pues esto es Lo que se ha encontrado Que efectivamente Hay una zona Del cerebro Que Está encargada De Pues desarrollar Esto que vamos a llamar Como Bueno Que tiene que ver Con el optimismo Pero También con Entonces bueno Vamos a ver Este Bueno si Si ven ahorita La pantalla ¿Verdad? Bueno entonces Este Bueno a partir de ahí Entonces se han hecho Diferentes Estudios para Efectivamente Identificar Si hay alguna Parte del cerebro En la cual Pues se puede Identificar Cuando la persona Genere esta Esta serie de Pensamientos Y emociones Que tienen que ver Con la esperanza Bueno ahí vemos Un estudio En el que se Trabajó Con Un grupo De 231 estudiantes Y bueno Lo que se observó Es Que tanto Esta Tener esta Emoción De la esperanza Podía Reducir La Ansiedad Y bueno Lo que se encontró Es que bueno Efectivamente Las personas Que bueno Se hizo a través De estudios De nivel De resonancia Magnética Y bueno Se encontró Efectivamente Que hay una zona Específica Que es la Cortés Orbitofrontal Medial Bilateral Que está relacionada Con esta capacidad De tener esperanza Las personas Que tuvieron Mayor puntaje De esperanza Bueno Esta zona Fue la que se activó De una manera Más Más Amplia Ahí tenemos Los estudios Que se encontró Cuál es la zona Que se activaba Con las personas Que tenían Esta emoción De esperanza Y que efectivamente Tenían una Disminución En la En la Emoción De ansiedad Y ellos Lo que encontraron Es que la ansiedad Digo La esperanza Es como una Emoción Moduladora Como lo que ya Habíamos comentado Al principio Que ayuda a modular La cuestión De la ansiedad O sea Vamos a tener Ansiedad Y es normal Que tengamos Ansiedad Pero bueno La esperanza Puede aparecer Como una emoción Que puede modular La respuesta De la ansiedad Y es en esa zona Que acabamos de ver Donde se da Este proceso Otro autor Lo que hizo fue Examinar Que tanto El tener Un trastorno De ansiedad Generaba O se podía Evaluar Este El puntaje En esperanza En la emoción De la esperanza Entonces lo que hizo Fue Igual a 223 Individuos Los dividieron En cuatro tipos De grupos Donde estaban Y tenían Diferentes Situaciones De Trastornos De ansiedad Se les dio Una terapia Conductivo Conductual Relacionada Al trastorno De ansiedad Que padecían Pero también Se les evaluó El nivel De esperanza Y lo que se encontró Es que efectivamente Las personas Que tenían Un mayor Nivel De esperanza Mejoraron A través De la terapia Conductivo Conductual Para manejar Su ansiedad Esos son Los instrumentos Que se aplicaron Este Fueron Dos sesiones Y después Un seguimiento A los seis meses Y como decía Bueno Lo que encontraron Es que efectivamente Al compararlo Con un grupo Un grupo Control Que era un grupo De lista de espera Este Los puntajes En estos Cuestionarios Este Pues fueron Diferentes Y bueno Vemos ahí El modelo Que ellos Generaron Por otro lado En 2014 Este El señor Andrés Chignel Y Samuel Neuland Iniciaron Un proyecto Para evaluar Este Estas tres emociones En la universidad Que es la Iniciativa Esperanza Y Optimismo Y bueno Lo que hicieron Lo que querían Era ver Comprender Exactamente A qué Tenía que ver La esperanza El aspecto Conceptual Empírico De la práctica De la esperanza Y el optimismo Entonces la pregunta Que ellos tenían Era que Podemos ser más claros Con respecto a Los diferentes tipos De esperanza Que tienen Y usan Y de las que Hablan las personas Entonces bueno Ellos Tenían la hipótesis De que había Diferentes tipos De esperanza Y efectivamente Encontraron Dos tipos De esperanza La esperanza Que le llaman Fácil Que es la esperanza Que consiste En el deseo De que algo Suceda Y la creencia De que algo Sea posible Pero no se hace No se ha hecho Intento alguno De estructurar La vida A lo largo de la Posibilidad Es decir Es por ejemplo El pensar Que me voy a sacar La lotería Ese es un tipo En el deseo De alguna enfermedad Pueden generar esta situación De esperanza Ayuda a que su sistema Y su cuerpo En general Funcione de manera Un poco más adecuada Y ayuda A que la persona Pueda mejorar En su sistema En su sistema De salud No hay una curación Pero si hay una Mejora En la salud Y bueno Dentro del efecto Placebo Que ya tenemos Un poquito de tiempo Pero bueno Dentro del efecto Placebo Pues bueno No se habla De que hay Una expectativa O sea el efecto Placebo Funciona porque La persona Espera que al ponerle Un fármaco Que en realidad No es un fármaco Sino es agua Eso le va a hacer Sentir mejor Y efectivamente Se siente mejor No por el agua Sino por la expectativa Que genera Que se ha visto Que genera Que hay un cambio A nivel del cerebro Que libera una serie De sustancias Entre ellas Las endorfinas Que son las que hacen Que la persona mejore Entonces en ese sentido Se habla entonces De la esperanza robusta Este autor Que se llama Shane López También él Él ha trabajado más Sobre este tipo De esperanza robusta Y básicamente Él especifica Que efectivamente La esperanza robusta Implica Que la persona Empieza a hacer cosas Es decir Que la esperanza robusta Tiene que ver Con acción Preparación Planificación Y anticipación Es decir Pensar que algo Va a salir bien Que voy a salir adelante Pero lo lleva A hacer cosas Es decir La esperanza robusta O la esperanza Según estos autores Y lo que hemos estado viendo Implica hacer algo No es esperar Sentado a que cambien las cosas Sino más bien Es lo que genera La esperanza robusta Es la que ayuda A que la persona Se motive Para hacer cosas Y vamos a ver Rápidamente Algunos estudios Relacionados Relacionados a A las enfermedades Y lo que se ha encontrado En relación Al optimismo Y a la esperanza Es una revisión sistemática En la que Se evaluaron 29 estudios En los que se utilizaba Se medía La esperanza Y el optimismo Y bueno Lo que vamos a ver Es que Pues bueno Se ha encontrado Que ha habido cambios O sea Si efectivamente El hecho de que las personas Tengan esta emoción De esperanza Y optimismo Efectivamente Ayuda a que la persona Mejore en su estado de salud Y vamos viendo ahí Todos los cambios Que se han visto Que las personas Pueden tener Este A partir de De que aparece Esta emoción Entonces bueno Voy a ir pasando Las Las diferentes Este Situaciones En las que se han encontrado Estos cambios Este En el cáncer Por ejemplo Las personas Tienen también Que se sienten mejor Y bueno Pueden seguir mejor Su tratamiento Este Tienden a Tener menos depresión Este Y bueno Pueden tener Una vida De mejor calidad Este También en En otras enfermedades Como la esclerosis múltiple También se ha encontrado Esto en las enfermedades De crónico Litis ulcerosa También se ha encontrado Estos cambios A nivel de salud Con las personas Que tienen Mayor optimismo Y esperanza En el caso Del dolor También las personas Que tienen dolor crónico Pues también les ha ayudado A tener Un mejor bienestar Y poder manejar Mejor su dolor Este Y bueno También ayuda Pues a tener Mejora En la respuesta Fisiológica Y metabólica Entonces bueno Vamos viendo También que En el caso Por ejemplo De personas Con VIH Pues ayuda Que junto Con el apoyo Social Pues que tengan Niveles De salud Mejores Este Ayuda también A controlar Por la angustia Mental Relacionada A la enfermedad En el caso De personas Con esta Problemática Del VIH Y a mejorar Su autoestima Y pues a seguir Las indicaciones De una manera Más adecuada Entonces bueno En general Pues esto es Lo que han encontrado Sus autores Este Y bueno También se ha encontrado Que la esperanza En el caso Del VIH Pues influye En estas células CD4 Este Que ayuda Como a Que puedan funcionar Que tengan un funcionamiento Pues más adecuado Este Y que bueno En general Tengan una mayor Satisfacción Y bueno Esto se puede explicar A través de algo Que se llama La interacción Neuroendróquina Inmunológica Que es el INEI Que es algo Que se ha descrito Ya desde Principios del siglo Bueno A mediados del siglo XX En el que se ha encontrado Que hay una relación Estrecha Entre el sistema inmune El sistema endróquino Y el sistema Del nervioso central Y que van a trabajar Siempre en conjunto Para lograr Una regulación Es decir Estos no van a trabajar De forma independiente Sino van a trabajar Siempre En nivel colaborativo Logrando O buscando Que haya una Homeostasis O equilibrio En el organismo En general Cuando aparece Una situación Negativa Pues estos tres Sistemas Van a Interactuar Para poder ayudar A la persona A responder De forma adecuada Ante esa situación Cuando esto no sucede Pues puede generar Que haya Pues un daño Más Más grande Entonces en general Vamos a decir Que estos tres Sistemas van a trabajar Para mantener La funcionalidad Del organismo De forma natural Sin que nosotros Tengamos que Digamos que esforzarnos Entonces bueno Este INEI Entonces es muy importante Y es lo que nos ayuda A entender Cómo es que Esta emoción De la esperanza Puede generar Todas estas reacciones En el organismo Y ayudar Entonces vamos Viendo ahí Cada uno de los sistemas Que es lo que va aportando Para poder ayudar Al organismo A funcionar Y bueno La esperanza Está relacionada Con la activación De estos tres sistemas Entonces en general Cuando hay una situación De estrés Bueno estos tres sistemas Van a reaccionar Y bueno Algo importante Es que pues efectivamente Va a depender De muchos aspectos Genéticos y sociales Para que esto pueda Pues funcionar adecuadamente Si hay alguna alteración En alguno de estos tres Pues entonces No van a Funcionar Este De la misma manera Entonces bueno En general Tiene una respuesta adaptativa Y bueno Vemos ahí solamente Un ejemplo De cómo Están ubicados Los tres elementos Las hormonas El sistema nervioso Y el sistema inmune Activado A través del cerebro Para poder Ayudar a las personas Entonces bueno En general Entonces Ya para ir terminando Este John Garner dice Necesitamos creer En nosotros mismos Y en el futuro Pero no creer Que la vida es fácil La vida es dolorosa Y la lluvia cae Sobre nosotros La psicóloga Susa Forman Señaló que la esperanza A diferencia del optimismo Ciego o pesimismo Está diseñado exclusivamente Para enfrentar lo negativo Y lo positivo Lo real y lo posible La esperanza puede funcionar Como una fuerza de fondo Para ayudar con el proceso De esperar Cuando surgen desafíos Y en Piaget Pues menciona Que la esperanza Es una de las primeras emociones Que aparecen en el niño En la educación Pero bueno Tiende a desaparecer También rápidamente Pues por Igual por cuestiones culturales O cuestiones ambientales Y que bueno Es parte importante Que tratemos de desarrollarla A lo largo de la vida Y entonces bueno Lo que explicaba al principio Es que bueno Si hay una buena Regulación básica A través de Que funcione bien Nuestros sistemas Internos Pues eso va a llevar A que podamos desarrollar Una emoción Como la esperanza Si hay alguna alteración En este eje Pues no va a poder Funcionar adecuadamente Y bueno Ya para terminar Bueno Vamos a presentar Las recomendaciones De Doña Esperancita Este Que es lo que nos dice En relación a Cómo desarrollar la esperanza Y vamos a aplicarla Pues a esta situación De la pandemia Que estamos viviendo Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es reconocer La emoción negativa Que estamos teniendo Y al reconocerla Pues entonces Estoy generando Que se active La percepción Interoceptiva Que me ayude Pues a poder enfrentar Esa situación Saber qué emoción Tengo Y poder enfrentar Entonces También tengo que A partir de eso Recuperar el control De mi salud Es decir Darme cuenta De que las cosas No van a cambiar Por sí solas Que yo tengo que hacer Cosas para estar bien En este caso Pues esta parte De todo lo que nos han dicho De que tenemos que hacer Para no infectarnos Bueno eso es tomar parte O recuperar el control De mi salud Y de mis conductas Entonces bueno Pues tengo que entender Que mi salud Es importante E ir cambiando A partir de la información Que voy teniendo Para poder salir Bien librado De esta situación Entonces bueno También tengo que reconocer Mis capacidades Y cualidades Y efectos A ver qué sí sé Qué no sé Y lo que no sé Bueno entonces Pues para poder En general Esa estrategia Para poder lograr Ese objetivo Y salir adelante Este y que la esperanza Cumpla su función Entonces en ese sentido Pues es importante Trazarnos objetivos Alcanzables Este y poder Buscar apoyo Si es que No lo tenemos Para poder lograrlos Y bueno dice ahí Rodéate con personas solidarias Tanto como sea posible Esfuérzate por rodearte De personas que te ayuden A sentirte bien Que te estimulen A dar lo mejor de ti Ten una red de apoyo De amigas y amigos Y te ayudarán A estimular tus intereses Y tus metas Entonces es algo importante Este y bueno También tenemos Es bueno también Hacer cosas por los demás Ayudar a los demás También ayuda A que esta emoción De la esperanza Pueda pues aparecer De manera más fácil Y ayudarnos a Que podamos enfrentar Pues las problemáticas De una manera Más eficiente Y bueno ya para terminar Este hay que ir A unos refranes Que tienen que ver Con la esperanza Entonces dice Grandes males Grandes remedios No hay peor oscuridad Que cuando va a amanecer A mal tiempo Buena cara Cuando Dios Da la llaga Da la medicina Con esfuerzo Y esperanza Todo se alcanza La esperanza Es pan Que alimenta Y no harta Y bueno entonces Esta es la recomendación Que tendríamos que hacer Agregando a la esperanza A partir de lo que Estamos viviendo En la actualidad Pues es bueno Tener información El miedo Que esté presente Porque se nos ayuda A protegernos Y agregar a la esperanza Tendiendo claro Que bueno De esto vamos a salir Y generar objetivos Para tener Una mayor fortaleza Biológica Psicológica Y social Bueno pues Gracias 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 Doctor El proyecto Todo el proyecto Le agradece Su asistencia Aporte y tiempo Estuvo muy interesante La conferencia En partida No sé si Te habían enviado Una pregunta ¿Qué hacer Para mejorar Mi nivel de esperanza Y optimismo? Bueno pues Un poco lo que mencionamos Bueno Al final Es eso Tenemos que Generar Bueno primero Entender Darnos cuenta De que tenemos Una emoción Negativa En este caso Tristeza O algo que estamos Pasándolo mal Reconocerla Y a partir de ahí Entonces Buscar Generar objetivos Para saber Cómo voy a salir adelante Buscar estrategias Para saber Cómo puedo hacerle Para salir adelante Como decía Y tratar de Generar Apoyo social Redes de apoyo Para poder Relacionarme Y también Bueno De vez en cuando Sé también cosas Por los demás Ese tipo de acciones Generan que Esta emoción De esperanza Surja Y que sea La que nos motive Para poder Lograr los objetivos Pese a que La podamos estar Pasando mal Si alguien más Tiene una duda Puede enviar Un mensaje Creo que hay Una nueva Pregunta Doctor Gilardo Podría Bueno Si gusta Responderla Sí ¿Cómo puedo Hacer la diferencia Entre una acción Positiva Y una situación De esperanza? Pues bueno Como decíamos La acción Positiva O sea El optimismo Surge a partir De que estamos Bien O sea Nos sentimos bien Digamos Estamos neutros O estamos Digamos En una situación Muy apremiante Pero en ese momento Pensamos que Podemos estar mejor O que voy a lograr algo Entonces el optimismo El pensamiento positivo Pues surge a partir De que estamos Generalmente En una situación Positiva La esperanza Va a surgir A partir de que Estamos en una Estación muy negativa En la que la estamos Viviendo mal Entonces Lo que Lo que Tenemos que hacer Es vislumbrar Que Que bueno Esto puede ser Temporal Y que puedo Lograr cosas Después de esto Entonces bueno Digamos que Que la esperanza Está Como unida Pues a las Cuestiones negativas Pero que me llevan A una situación Más positiva Y el pensamiento Positivo Pues solamente Aparece Generalmente Pues cuando estamos En O sea si El pensamiento Positivo Solamente aparece Como Voy a salir adelante Y ya Este Pues no La esperanza No cumple su función La esperanza Para que cumpla su función Es Quiero salir adelante Voy a salir adelante Y voy a hacer ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer Para lograr eso? Es decir La esperanza Es Tiene que ser Motiva Algo que nos motive Que nos ayude A generar Esa motivación Para lograr salir De esa situación Si eso no sucede Y solamente Tengo esos pensamientos Positivos De que todo va a salir bien No pasa nada Este Pues no va a ser Muy útil Este En algunos casos Se nos puede sentir Hacer sentir bien En ese momento Pero la idea Es que Todas las emociones Sirvan para algo Entonces la esperanza Ayuda Para poder Conseguir objetivos Salir adelante Cuando estamos Viviéndola Pasándola mal Tiene otra pregunta ¿Cómo mantenerte optimista En una relación amorosa Y o de amistad Si el entorno Donde nos desarrollamos Es un poco pesimista Por la situación De contingencia En la que nos encontramos Sí, bueno Ahí Como ya decíamos En general Cuando Estamos en una situación Por ejemplo En el caso De relaciones De pareja Este Bueno Ahí es igual Creo que ahí La autora También lo mencionaba O sea Algo que tenemos que hacer Es también ser realistas O sea Efectivamente Es algo muy común Pensar que Llevamos mal Con una persona Una persona A lo mejor Es agresiva Con nosotros Pero pensar Esa persona Va a cambiar O esa persona Va a ser diferente O algo va a pasar Y Pero si me quiere Entonces a veces Podemos confundir Pues El pensar Tener pensamientos A futuro De que las cosas Van a cambiar Este Cuando en realidad A lo mejor La situación no es así Cuando la persona A lo mejor Sí No es así Como pensamos Que es Y que no va a cambiar Entonces bueno Ahí primero tenemos que Sí ubicarnos mucho En la cuestión realista Y a ver ¿Qué es lo que tengo? Y a partir de lo que tengo Verificar Si efectivamente ¿Qué puedo hacer Para mejorar Si en una relación La cosa no está funcionando? Bueno Ver qué Del otro puede cambiar Qué es lo que yo hago Puedo cambiar Y a partir de ahí Entonces pensar Efectivamente En un futuro Que podamos cambiar Los dos Pero este Pero si no hay Esa situación realista Entonces Como decíamos Ahí Bueno Decía Una de las autoras La esperanza fácil Es esa La que Yo espero Que las cosas Cambien Pero no hago nada O no me apego Pues a A aspectos realistas A aspectos reales Entonces La esperanza Me puede ayudar A buscar soluciones A platicar A buscar apoyo Para poder salir adelante Y no ver todo De forma negra O oscura Tiene otra pregunta ¿Cómo hacer Para dejar de tener Pensamientos negativos? ¿Estos pensamientos Pueden ser inconscientes? Bueno Algo importante También es que Bueno La esperanza Como ya veíamos La esperanza Tiene una ubicación En el cerebro Entonces Bueno Efectivamente Ya No lo puse Pero Hay autores Que han descrito Que Que si hemos vivido Eventos Como situaciones Traumáticas Violencia De alguna manera Y durante mucho tiempo Pues de alguna manera Eso va a afectar El funcionamiento cerebral Y entonces Bueno Efectivamente Si Por eso Les comentaba Y retomamos El modelo De De Damasio De que Bueno Este sistema De los tres niveles De sistema endocrino Sistema inmune Y sistema Nervioso central Tienen que estar Digamos Funcionando bien Si alguno de ellos No está funcionando bien Entonces Eso va a impedir Pues que pueda yo Hacer cosas O generar emociones Como la esperanza Es decir Si yo viví Eventos traumáticos Entonces Eso alteró De alguna manera La bioquímica De mi cerebro Pues va a ser complicado Que pueda llevarlo a cabo Entonces En ese sentido Este Efectivamente El mal funcionamiento De nuestro organismo Internamente De alguno de estos tres sistemas Puede provocar Que entonces No pueda yo Generar la esperanza Porque no estoy Dándole los elementos Suficientes A mi cerebro Para que pueda llevarlo a cabo Entonces Bueno Efectivamente Como dicen Ayer No puedo generar O parecen pensamientos Negativos Pero tiene que ver Más básicamente Con Esas experiencias O situaciones negativas Que vivimos De pequeños Que están generando Esa reacción De estrés Y entonces Impiden pues Que pueda yo Frentar la situación Entonces Bueno Ahí efectivamente Si requerimos Primero Pues acudir A algún tipo De terapia Para poder reestructurar O cambiar Alguna situación Y a partir de ahí Entonces Puedo hacer Que la esperanza Pueda como Como ser una emoción Ya común En mi vida Entonces Efectivamente Si necesitamos Como Como identificar Pues si tenemos Constantemente Esos pensamientos Efectivamente Decreiríamos Como un tipo De apoyo Terapéutico Para ver Qué es lo que Está sucediendo Tiene una última Pregunta ¿Cómo podríamos Empezar Para dejar De ser tan negativos En nuestras metas A realizar? Pues sí Bueno Aquí Efectivamente Como ya decimos También La esperanza Es algo que se aprende Pero también La desesperanza Es algo que se aprende Entonces efectivamente Si hemos vivido En un ambiente En el que Efectivamente Siempre nos dicen Es que no vas a poder No vas a salir adelante Pues llega un momento Que efectivamente Nos genera Como una Como un hábito Entonces más bien Por eso Lo que decíamos Hace ratito De las estrategias Que propone Doña Esperancita Pues es unirnos O estar Regenerar redes de apoyo Con personas Que Pues que Las que podamos colaborar Y que podamos hacer cosas Nosotros Si nos damos cuenta Habla Doña Esperancita De una asociación importante Que dice Haz cosas Por los demás Haz cosas Entonces te vas a dar cuenta Que si logro Si puedo lograr cosas Puedo hacer sentir bien A otra persona Entonces ese tipo De acciones pequeñas Van ayudando A que me dé cuenta Que si puedo lograr cosas Y aunque aparezca Un pensamiento negativo O que no puedo lograrlo Pero si yo me voy Entrenando Y me voy dando cuenta Que efectivamente Puedo lograr cosas Que no todas las cosas Están mal Como mi entorno Me lo ha enseñado Pues eso puede ayudar A ir aprendiendo De una forma diferente De visualizar Y observar las situaciones Y eso puede provocar Que entonces Que ya Esos pensamientos negativos Van a aparecer Pero ya no les voy a hacer caso Porque ya tengo La posibilidad De generar pensamientos Más adecuados A partir de la experiencia Que tuve A partir de las relaciones Con las que me he involucrado Que son personas Que han logrado cosas Y han salido adelante Y que voy aprendiendo Que si se puede Dice ¿Cómo podemos fomentar La esperanza En los niños? ¿O cómo ayudar A alguien A tener más esperanza? Sí, bueno En general Como ya decía Bueno, Jem Piajet Menciona que Que la esperanza Es de las emociones Que aprendemos Al principio Cuando Por ejemplo En esa época De fiestas En el cumpleaños O en Navidad Cuando el niño Hace su carta O qué sé yo Espera que pase algo Y cada año Espera que pase algo Y efectivamente sucede eso Ese tipo de situaciones De pequeños Genera que Que el niño Tenga esperanza O sea que se dé cuenta Que efectivamente Puede esperar Y desear algo Y se porta bien O sigue Las indicaciones Que le dan Puede lograr algo Entonces Esa es la panel En cómo desde pequeños Se puede ir enseñando Que Que se den cuenta Que los niños Sí pueden Lograr cosas Y hacérselos ver Cuando Cuando Les cuesta trabajo Hacer algo Y lo consiguen Si lo pudiste conseguir Te diste cuenta O sea Como Mostrarles Pues Que a veces Este Tienen Se tienen ideas O miedos Pero que bueno Esos miedos Se pueden Sobrepasar Si se tiene La idea De que puedo Lograrlo Y me esfuerzo Y lo consigo Bueno Esa es la manera De poder Desarrollar la esperanza En los niños En los adultos Bueno pues Algo similar O sea tenemos Que Que darnos cuenta Que sí podemos Sallar adelante De situaciones Pero obviamente En el adulto Es mucho más complicado Porque ahí Nosotros somos Los que tenemos Que hacer cosas Para poder salir adelante O sea no Esperar que alguien Venga y nos Saque Sino más bien Nosotros Hacer cosas Te dicen Podría por favor Explicar El fenómeno Que resulta De la interacción Del estrés Y ansiedad En la activación Del eje Hipotálamo Hipofisiario Adrenal Bueno básicamente Ahí pues Está presente El sistema Autónomo Y básicamente El sistema simpático Y parasimpático Entonces bueno Cuando el individuo Identifica que hay Algún evento negativo Pues bueno Eso hace que El sistema simpático Se active Para prepararse Para enfrentar Una situación negativa Sin embargo Este Cuando desaparece La situación Pues la persona Tendría que regresar A la calma En el caso de la ansiedad Lo que sucede Es que la persona Piensa que va a pasar algo Y entonces bueno En el cerebro Aparece la imagen De peligro Y se activa El sistema nervioso Autónomo Y entonces se prepara Para algo Pero a lo mejor No nunca pasa O sea El problema de la ansiedad Es que es un miedo Pero de algo Que no está pasando En el momento presente Sino algo Que creo Que puede pasar Es buena Porque me prepara Pero si estoy Constantemente Solamente pensando En eso Exactamente Mi sistema El eje hipotálamo Mi pulsero adrenal Va a estar activado 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 Durante mucho tiempo Y entonces Se va a empezar A desgastar Y va a empezar Ahora sí A generar malestar En la persona Y entonces Se genera más ansiedad Y entonces Es un círculo vicioso Que puede llevar A que Pues la persona Se enferme O se dañe Y bueno Afecta a los otros sistemas Que es el endocrino Y el sistema inmune ¿Alguien más Tiene otra pregunta? Creo que es solo eso Le agradecemos muchísimo Doctor Su tiempo La charla Fue muy interesante Y espero Esperamos que haya sido El agrado de todos Les recordamos Que es la primera ponencia Del ciclo Y el día de hoy Habrá una segunda ponencia Que serían A las 16 horas De México Y 17 horas De Paraguay Que es la ponencia De Ana Clarisa Con el tema De actitudes Y conocimientos Sobre la hemodonación En los alumnos Del primer año De bioquímica De la universidad Del norte También les recordamos Que habrá un sorteo Para ganar un microscopio Polescope De papel Y las indicaciones Para participar Del sorteo Se encuentran En la página De Facebook E Instagram Les agradecemos A todos Y principalmente Les agradecemos Al ponente Muchas gracias Gracias a todos